Nos complace informarle a todos los usuarios que a partir de la fecha se van a realizar modificaciones a los planes de internet. Lo que vamos a hacer es que vamos a ampliarle el plan a nuestros usuarios, es decir, los usuarios que tenían un plan de 10 megas van a pasar a tener un plan de 25 megas, los usuarios que tenían un plan de 20 megas van a pasar a tener un plan de 50 megas y así van a irse aumentando todos. Para de pronto no generar malos entendidos, no es que vayamos a ampliar y que vamos a generar un cobro adicional para el servicio de internet, no. El día de hoy le estamos informando a todos nuestros usuarios que Internet Output les va a ofrecer mejor servicio, mejor navegación, por el mismo precio que siempre han venido pagando, vamos a seguir trabajando con un internet de mucha mejor calidad. En el momento tenemos una dificultad y pues ya estamos trabajando para resolverla y es con la parte rural. En la parte rural no trabajamos con fibra óptica sino con las antenas con las cuales hemos empezado ya desde algún tiempo trabajando. Estas por ser inalámbricas tienen algunas dificultades y tienden a tener problemas con el servicio y deficiencias, por así decirlo, por momentos ya que se ven afectadas por las tormentas o por otros factores climáticos que se nos salen como de las manos. Y lo otro es que las antenas no tienen la misma capacidad que los routers que estamos entregando en la parte urbana. Por esto los usuarios que están por antena solamente podemos ofrecer dos planes al momento, que es un plan de 15 megas y un plan de 20 megas que sería más o menos como el máximo que podríamos estar entregando en estos momentos a las veredas. Se pueden acercar a nuestras oficinas para que reciban una ampliación de esta información o cualquier otra duda que puedan tener o si quieren adquirir los servicios con nuestra empresa. ¡Suscríbete al canal!